El primero de mayo es un día de conmemoración, es un día de defensa de derechos y es un día de reivindicación del trabajador. Espero que, a pesar de los difíciles momentos que nos toca vivir a todos los villeguenses, tengan todos ellos, todos los trabajadores, un feliz día del trabajador. Que haya paz, pan, trabajo y techo para todos los villeguenses del distrito. Un feliz día del trabajador a todos los trabajadores de General Villegas. Este es el deseo del bloque de Frente para la Victoria del Honorable Consejo Deliberante.